Al diseñar cualquier proyecto, de las primeras cosas a tomar en consideración es la superficie del mismo, ya que el tipo de piso que se usará establecerá el estilo que tendrá la edificación. Por ello, en este video te enseñaremos a obtener un acabado deslumbrante con el concreto pulido. ¿Pero qué es el concreto pulido? Es un acabado brillante que da una estética sobria y moderna. Al ser un proceso de bajo costo, se puede ver en grandes construcciones como almacenes, centros comerciales, aeropuertos e inmuebles residenciales. ¿Listo para el tutorial? Comencemos. Elaboración de la mezcla de concreto. Vamos por lo básico, la elaboración. Para realizarlo, necesitará cemento gris, raba de tres cuartos, arena para construcción y abundante agua. De entrada, lo que necesitas saber es que por cada bulto de cemento se requerirá al menos medio bote de agua, tres botes de arena y dos botes de grava, todos de 18 litros. Mézclalo muy bien hasta obtener una consistencia espesa y húmeda. Si quieres saber más sobre las proporciones para elaborar una mezcla adecuada para cada proyecto, en la descripción de este video encontrarás información que te puede interesar. Antes de verter la mezcla, asegúrate de que la zona a trabajar esté limpia y libre de basura o escombros. De igual forma, debes encofrar el área usando madera o metal para evitar fugas o deformaciones. Tras esto, tienes que verter la mezcla en la zona a trabajar y distribuirla uniformemente sobre todo el espacio. Pero antes de continuar y enseñarte cómo se logra este acabado, no olvides dejar tu me gusta y compartir esta información con tus amigos y familiares. Ahora sí, continuemos. Aplanado y nivelado. Una vez distribuido el concreto en el área a trabajar, debes nivelarlo y aplanarlo con una llana de metal o madera. Recuerda ser cauteloso y no crear deformaciones en la superficie aplicando demasiada fuerza sobre el mismo. Proceso de pulido. Antes de realizar el pulido, tendrás que rociar abundante agua sobre la zona aplanada para mantenerla húmeda. Posteriormente, distribuye cemento en polvo. A continuación, realiza movimientos suaves y circulares sobre el cemento con una llana de madera o metal para dejarlo aún más liso. También puedes usar una allanadora, la cual te ayudará a obtener este mismo resultado, pero de una forma más rápida. Consejos para un mejor acabado. Te recomendamos trabajar los detalles a mano si lo que buscas es un acabado pulido uniforme, ya que el llamado helicóptero no siempre es capaz de llegar a todos los rincones de la superficie. De igual forma, una vez que el concreto esté seco, puedes usar una pulidora de pisos junto con cera para acabados, resaltando aún más el concreto pulido. Con esta información estamos seguros de que podrás hacer de todo espacio un lugar increíble con una estética a la vanguardia. Sin usar material de más, requerir mucho personal y sin la necesidad de tener que darle mantenimiento de forma constante. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que siempre estés al tanto de la información que preparamos para ti. Además, visita nuestro blog, donde encontrarás una gran variedad de artículos sobre la industria de la construcción. Aceros Crea. Construyendo proyectos más fuertes.